Para contarles la historia de la niña rosa blanca Hecho mano a un ritmo nuestro, busco la palabra franca Fue en 1904 que Don Amaro Ferreira Con la división Artigas pierde la ciudad norteña Don Amaro en Cuaraí casi no come ni duerme Piensa en la ciudad copada, piensa en Doña Eusebia y Nere Don Amaro está intranquilo porque en San Eugenio deja Su esposa por dar a luz y es la luz de su existencia Pero el jefe de los blancos es Nicolás de la Sierra Y en cosas de honor y hombría no cedía nadie en la tierra Cuando se enteró del caso dispuso especial custodia Para que no molestaran del enemigo la esposa Y cuando nació la niña, una niña es una rosa Y otorgó salvo conducto que fue para el Padre Gloria Que una niña deja historia en una rosa rosa blanca Que una niña deja historia en una rosa blanca Amaro Ferreira pudo estar con sus dos amores La compañera de siempre y la hija flor de flores Pasó el viento la patriada, más no pasó para Amaro La hidalguía del rival, el gesto del jefe blanco Y al bautizar a la niña de familia colorada Con memoria generosa la bautizó rosa blanca Que una niña deja historia en una rosa, rosa blanca Que una niña deja historia en una rosa Blanca, rosa blanca, rosa, rosa blanca Blanca, rosa blanca Del tiempo y voz Queda solo un son Sin melodía Sin solución Del tiempo y voz Queda solo aquel Te quiero escrito Solo un papel Por rosa fecha Que sea vergüenza De confesar Que fue así que existió Un verdadero querer Que lo grita un papel Marca inútil del tiempo Sin voz Tan lejana Del tiempo y voz Me duele más Soñaré contigo Cuando no estás Si todo fue ¿Cuál lo ve, mi amor? ¿Por qué te ha sido Que nos pasó? Por rosa fecha Que sea vergüenza De confesar Que fue así que existió Un verdadero querer Que lo grita un papel Marca inútil del tiempo Sin voz Sin voz Tan lejana Marca inútil del tiempo Marca inútil del tiempo Y la lluvía Dos negros con dos guitarras Tocan y cantan llorando Dos negros con dos guitarras Tocan y cantan llorando Tienen labios de alboroto Echan chispas por los ojos Tienen labios de alboroto Echan chispas por los ojos La cuchilla de sus dientes Corta el canto en dos pedazos Melancolía de los negros Los negros lloran cantando Suena el tambor de sus almas La noche busca sus sueños Y un borocoto lejano Los despierta de sus sueños Dos negros con dos guitarras Tocan y cantan llorando Dos negros con dos guitarras Tocan y cantan llorando Tienen labios de alboroto Echan chispas por los ojos Tienen labios de alboroto Echan chispas por los ojos Tocan y cantan llorando La cuchilla de sus dientes La cuchilla de sus dientes Corta el canto en dos pedazos Melancolía de los negros Melancolía de los negros Los negros lloran cantando Suena el tambor de sus almas La noche busca sus sueños Y un borocoto lejano Los despierta de sus sueños Dos negros con dos guitarras Tocan y cantan llorando Dos negros con dos guitarras Tocan y cantan llorando Dos negros con dos guitarras Sus dos guitarras Sus dos guitarras Para mí cantar llorando Recuerda, mujer querida, mujer querida, que me juraste tu amor Y que te faltó valor, faltó valor para ser mi consentida Aún recuerdo aquellos besos, aquellos besos que nos dimos frente al mar Y nunca podré olvidar aquella noche de gran derroche Frente a las olas del ancho mar Bajo las luces de las estrellas eras tan bella y tan sensual Y aquella boca que fue tan loca y a la que nunca podré olvidar Podré olvidar, no he de olvidar Hablando va niño, niñón Tan peinadito de perfil, tan peticito y andado Repíquela, repíquela Como remonta en discusión Uno cincuenta de calor Uno cincuenta bajo el sol Repíquela, repíquela Puchito y bueno hasta más ver Ojo chiquito y rendidor Sube hasta el cielo gritador Repíquela, repíquela Repíquela es un personaje del barrio 25 de agosto de 33 Su intrascendencia y su poquedad Me hicieron pensar para él esta canción Hablando va niño, niñón Tan peinadito de perfil Tan peticito y andado Repíquela, repíquela Como remonta en discusión Uno cincuenta de calor Uno cincuenta bajo el sol Repíquela, repíquela Puchito y bueno hasta más ver Ojo chiquito y rendidor Sube hasta el cielo gritador Repíquela, repíquela Repíquela Que en la canchita juega Como cualquier rapaz Que come rapadura Y vende su ananá Y sabe más que muchos Vivos de la ciudad Purisito artiguense Corajudo rapaz Periquiño parlero Musicante sabía Purisito artiguense Agil como aperia Con portera en la boca Y remiendos atrás Purisito artiguense Laranjas venderás Y a tu canasto viejo El sol respetará Purisito artiguense Maniquén te dirás En las canchas de fútbol En la noche invernal Purisito artiguense Que falacarín va Con portera en la boca Y remiendos atrás Nadie podrá pararte Soluelada jamás Apretando los dientes Que te quedan rapaz Y Dios que a veces mira Este humilde solar Quisiera ser la sombra Que pisás al andar Purisito artiguense Corajudo rapaz Periquiño parlero Musicante sabía Purisito artiguense Corajudo rapaz Periquiño parlero Musicante sabía Purisito artiguense Corajudo rapaz Periquiño parlero Musicante sabía Purisito artiguense Corajudo rapaz Purisito artiguense De Río Grande en los campos de Valle, una fiesta gaúcha visité y una moza bonitinha se me apersonó y me dijo castellano bailo rico. Ahí nomás en la danza me encontré una cinta amarilla y un clavel y formando las figuras la miraba bien, maravilla Río Grande en secampesina miel. Escuché al bastonero verseador y me vino del alma un pericón y en el rilo puse el fuego de mi juventud, el porqué de la divisa eterna bien. En el aire aromaba el alegrín, más no era el jazmín de mi país. Han pasado muchos años, no recuerdo bien, solo una cinta amarilla y un rojo clavel. De Río Grande en los campos de Valle, una fiesta gaúcha visité y una moza bonitinha se me apersonó y me dijo castellano bailo rico. Escuché al bastonero verseador y me vino del alma un pericón y en el rilo puse el fuego de mi juventud, el porqué de la divisa eterna virtud. De Río Grande en los campos de Valle, una fiesta gaúcha visité De Río Grande en los campos de Valle, una fiesta gaúcha visité Por los pueblos de mi tierra cuando va, La guitarra terciada y su cantar, se sonría algún mozo pero va, Despejando la noche su cantar, se sonría algún mozo pero va, Despejando la noche su cantar, y ya paren un pueblito muros de barro y farol, O pisando en el cemento donde casi ya no hay sol, Va conmigo mi canción, la que aprendí de vos, Y con ella todos vamos como una suerte de amor. Va conmigo mi canción, la que aprendí de vos, Y con ella todos vamos como una suerte de amor. Por las rutas del asfalto Macadá, o un ingenuo camino vecinal, Reaparece en un silbo tu canción, en el hombre del lino y el tractor, Y canto en Montevideo como canto en Bella Unión, Y sembramos de amistades la tierra de mi nación, La esperanza alumbrará de un tiempo todo azul, Con un canto de hermandad bajo la cruz del sur. La esperanza alumbrará de un tiempo todo azul, Con un canto de hermandad bajo la cruz del sur. Por los pueblos de mi tierra cuando va, La guitarra terciada y su cantar, Por los pueblos de mi tierra cuando voy, La guitarra terciada y mi canción, Por los pueblos de mi tierra cuando va, La guitarra terciada y su cantar, Por los pueblos de mi tierra cuando voy, La guitarra terciada y mi canción... Me arrepentí loco me vi buscándote, Quería gritar que continuaba amándote, Que ya mi amor no puede más de soledad, Que pasó el tiempo y cada vez te extraño más, Cruzé el jardín, abrí la puerta, te llamé, En un instante reviví todo el ayer, Te vi sufrir, Te vi sufrir y te vi esperar y comprendí, Que injusta y cruel fue mi actitud, Que tonto fui, Llamó otra vez, Gritó esta vez, Respóndeme, Quiero gritar que continuó amándote, Que ya mi amor no puede más de soledad, Que pasó el tiempo y cada vez te extraño más, Llamó otra vez, No sé si sueño o es tu voz, La que me dice, En un momento estoy con vos, Tiemblo al pensar si entenderás lo que pasó, Soy solo un hombre que te ama con pasión. Veo en tu rostro huellas de llanto, Borralas, Contigo estoy, No hay razón ya para llorar, Estoy aquí y ya jamás me marcharé, Quiereme siempre que por siempre te querré, Abrázame, Estréchame, Quiereme bien, Vine a buscarte, Te quiero, Perdóname, Piensa en mañana el triste ayer, Olvídalo, Vive lo hermoso, Suave y dulce de este amor, Veo en tu rostro huellas de llanto, Borralas, Contigo estoy, Contigo estoy, No hay razón ya para llorar, Estoy aquí y ya jamás me marcharé, Quiereme siempre que por siempre te querré, Abrázame, Estréchame, Quiereme bien, Vine a buscarte, Te quiero, Perdóname, Piensa en mañana el triste ayer, Olvídalo, Quiereme siempre que por siempre te querré, Quiereme siempre que por siempre te querré, Quiereme siempre que por siempre te querré, Ahora que todo se desbarato No quieras vos dejar prendidos En la memoria de nuestra pasión Tuyo el fervor, mío el olvido Ahora que el tiempo nos desapartó El gesto cruel de tu boca de miel No lo enmascares de clavel Si fui soberbio tú fuiste mordaz Perdido bien tú que fuiste mi edén Corra mi nombre, olvídame La fiera herida de mi corazón La soledad busca afligida Mas tú la sigues como un cazador Rastreándola hasta su guarida Mía es la calle nocturna el farol Fuiste la luna, no fuiste mi sol Borra mi nombre, olvídalo Mía es la calle nocturna el farol Fuiste la luna, no fuiste mi sol Borra mi nombre, olvídalo Ahora no quieras vos dejar prendidos En la memoria de nuestra pasión Tuyo el fervor, mío el olvido Si fui soberbio tú fuiste mordaz Perdido bien tú que fuiste mi edén Corra mi nombre, olvídame La fiera herida de mi corazón La soledad busca afligida Mas tú la sigues como un cazador Rastreándola hasta su guarida Mía es la calle nocturna el farol Fuiste la luna, no fuiste mi sol Borra mi nombre, olvídalo Ahora que el tiempo nos desapartó Perdido bien tú que fuiste mi edén Borra mi nombre, olvídame Perdido bien tú que fuiste mi edén Borra mi nombre, olvídame Hay un pago como un río serenito Apacible como dulce amanecer Donde el trino de los pájaros cantores Sin querer, más criollo me hacen ser A la orilla de este río estoy pensando Que algún día calladito yo me iré Dejaré de ser cantor, pero qué lindo Pues por siempre tierra fértil yo seré Y ese día que la muerte se enamore De mi canto que muy lindo nunca fue Solo pido que enmudezca mi guitarra En la tierra musical donde soñé Solo pido que enmudezca mi guitarra En la tierra musical donde soñé En mi andar de peregrino yo vi pagos Pagos lindos, pagos lindos que me hicieron comprender Que no hay nada más azul que la creencia Que de niño llevo dentro de mi ser Yo que siempre trasnoche por los caminos Con las ansias que nací de recorrer Para andar con mi niñez traje conmigo El paisaje que una vez me vio nacer Y ese día que la muerte se enamore De mi canto que muy lindo nunca fue Solo pido que enmudezca mi guitarra En la tierra musical donde soñé Solo pido que enmudezca mi guitarra Solo pido que enmudezca mi guitarra En la tierra musical donde soñé Solo pido que enmudezca mi guitarra El fino puente de una valenciana Raíz sonora de su inspiración Lo trajo al pago de gente paisana Tierra norteña de Tacuarembó Allá por Santa Isabel Una calandria escuchó Y en el pardo pajarito Se descubrió Todo el amor por las cosas del lugar Es el puro vertedero de su cantar Por esos campos de Caraguatá Por once cerros va Si arrima hasta el Valle En aire de una polca fiel Canta al achero, al esquilador Al de los andamios y al peón Todo su oficio es el amanecer El hombre sueña Pescar la luna Con un anzuelo y un piolín Y escribe versos De rima clara Como sonrisa de gurí El hombre sueña Pescar la luna Con un anzuelo y un piolín Y escribe versos De rima clara Como sonrisa de gurí Canta un chihuanco Nacido en el litoral Que en esta polca canaria Se recorre el Uruguay Sale de Artigas Llega a Sal, de Paisantú Por treinta y tres Y durazno Saluda al este y al sur Y en esta polca Desde la cumbre oriental Llega al sur buscando el este Recorriendo el litoral Y en esta polca Desde la cumbre oriental Llega al sur buscando el este Recorriendo el litoral Canta en florida Canta en florida Junto a cuña el trovador El libera ya su acepto Su amor Porta cuarenco Busca tu mano Tu sangre Hermano tu voz Para que en sus notas vaya Cantando tu corazón Y en esta polca Desde la cumbre oriental Llega al sur buscando el este Recorriendo el litoral Y en esta polca Desde la cumbre oriental Llega al sur buscando el este Recorriendo el litoral Canta un chihuanco Nacido en el litoral Que en esta polca Canaria se recorre el Uruguay Sale de Arquiga Llega a salto Y paisandú Por 33 y durazno Saluda al este y al sur Canta en florida Junto a cuña el trovador En ribera ya su acepto Su amor Porta cuarenco Busca tu mano Tu sangre Hermano tu voz Para que en sus notas Vayan cantando tu corazón Busca tu mano Tu sangre Hermano tu voz Para que en sus notas Vayan cantando tu corazón Que bonita la noche de fiesta Hay algo que surge de entre la floresta Suena gaita que por tu garganta Grita el pobrerío pidiendo un bujío De mi socorrero Venio bujío Un calor da prenda Para no sentir frío Venme socorrero Venio bujío Un calor da prenda Para no sentir frío Y el gaitero Mirando a la moza Vestida de vuelos Linda y caprichosa Se le prende a la gaita Contento se toca Con ríos Un viejo bujío Amanece el gaitero Para no sentir frío Ya de día termina el pandango Y el dueño de casa Que aún no durmió Grita fuerte Gaitero de suerte Toca nuevamente Ese viejo bujío Y el paisano Con un mal de amargo Sale al trote largo Silbando se va Y de lejos Escucha el silbido El tema Prendido En un viejo bujío Venio bujío O velho bujío Un calor da prenda Para no sentir frío Venio socorrer O velho bujío Un calor da prenda Para no sentir frío Venio socorrer O velho bujío Un calor da prenda Para no sentir frío Venio socorrer O velho bujío Un calor da prenda Para no sentir frío Venio socorrer O velho bujío Un calor da prenda Para no sentir frío